En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presenta el tema Fe, capítulo 1, primera parte Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana en la que estaré compartiendo más Llaves para vivir con éxito Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano Esta semana voy a compartir con usted sobre la cosa que es esencial para relacionarse con Dios sin la cual es imposible llevar una vida agradable para Dios Me pregunto, ¿cuántos saben lo que tengo en mente? ¿Qué es esa cosa? Es la fe Esa pequeña palabra de dos letras contiene tanto Fe Estoy convencido que en mi vida solo he logrado tocar el borde del océano sin límite que es el potencial de la fe Cada vez que enseño sobre la fe siento una nueva emoción y siempre aprendo algo nuevo de la fe mientras enseño a otros Lo primero que quiero decir hoy es que la fe es esencial La fe no tiene sustitutos Nada puede hacer para nosotros lo que hace la fe El primer pasaje que voy a leer está en ese gran capítulo sobre la fe en el Nuevo Testamento Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Eso es lo que dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan Esa es la condición básica para acercarnos a Dios La única condición por la que podemos o nos atrevemos a acercarnos a Dios porque Dios ha desechado las otras condiciones todos los otros métodos de acercamiento Dios dice que si hemos de acercarnos a Él debemos creer Esa es una regla divina El Señor no permite ni acepta alternativas Debemos creer dos cosas Primero que Dios existe Estoy convencido que la mayoría de las personas en realidad creen eso Aún algunas personas que se llaman a sí mismas agnósticas o ateas creo que hay muy pocas personas en el mundo que no creen de alguna manera u otra que Dios existe Pero eso sí, por sí solo no es suficiente Muchas personas que creen que Dios existe no cumplen todos los requisitos para llegar a Dios en fe porque nosotros debemos creer que Dios existe debemos creer que Él recompensa a los que le buscan Debemos llegar a Dios creyendo que si hacemos lo que Él requiere si le buscamos sinceramente y con todo nuestro corazón sin levantar barreras de obstinación, prejuicio o incredulidad si le buscamos de esa manera, Él nos recompensará El objeto principal de la fe es Dios mismo su bondad y sobre todo su fidelidad La fe en el sentido bíblico de la palabra no está dirigida principalmente a una cosa sino a una persona y esa persona es Dios debemos creer en la fidelidad, en la bondad la confianza, el amor y la misericordia de Dios Es por eso que la incredulidad es un pecado Muchas personas no entienden que la incredulidad es un pecado pero lo es porque niega la bondad de Dios degrada el carácter de Dios sugiere que Dios no es confiable que no es bueno, que no es fiel que no podemos depender de Él eso es un pecado La fe va hacia el corazón de Dios mismo alcanza más allá de las teorías, los creos y los dogmas toca a Dios, a Dios mismo Dios como una persona, como un padre Dios como alguien en quien podemos depender Sin embargo, la palabra que se traduce como fe en nuestro Nuevo Testamento la palabra griega es pistis Esa palabra no solo significa fe también significa fidelidad en realidad ese es su significado principal en el uso secular fuera del Nuevo Testamento el significado principal de la palabra es fidelidad Así que creer en Dios no solo es algo intelectual es ser fiel a Dios debemos creer en su fidelidad pero también debemos probar ser fieles nosotros En otras palabras, lo que trato de explicar es algo difícil de entender a través de los siglos de tradición y enseñanza de la Iglesia tenemos la tendencia de pensar en la fe como parte de un credo de una doctrina o de una teología pero no es así es una relación con Dios en la que debemos cumplir condiciones que van más allá de nuestro intelecto no es solo lo que pensamos lo que creemos con nuestras mentes sino que es ser fiel a Dios Ese tipo de fidelidad nace de un compromiso en otras palabras, creer en Dios no solo es tener una idea intelectual de Él o saber lo que la Biblia dice o poder citar las Escrituras sino que creer en Dios es estar comprometido con Él es ser leal a Dios es tomar su lugar con Dios es rehusar a hacer alianza con las fuerzas del mal es rechazar comprometerse con el mal donde la integridad y la verdad de Dios están en juego nunca es solo una cuestión de intelectualmente aceptar doctrinas sino que es una cuestión de comprometernos con Dios y ese compromiso que es la base para la fe establece una relación directa y progresiva y personal con Dios eso es lo que quiero enfatizar en esta charla inicial sobre la fe no piense en términos de solo algún dogma algún credo alguna aceptación intelectual de alguna enseñanza sea verdadera o no eso no es suficiente usted debe estar comprometido debe darse a sí mismo en esa relación a Dios y en respuesta Dios se da a usted es una relación no es una doctrina eso me lleva a una verdad más el cristianismo en su totalidad no es principalmente una religión de doctrinas verdaderas es una religión de relaciones justas y la relación principal es con Dios mismo si pensamos solamente en términos de recibir verdad no estamos poniendo el énfasis donde pertenece el énfasis está en las relaciones justas es un hecho de experiencia y observación que muchas personas pueden aceptar intelectualmente las doctrinas correctas pero sin tener buenas relaciones ni con Dios ni con las otras personas no pensemos solamente en términos de lo que creemos va más allá de eso es en quien creemos es como estamos relacionados con Dios y también como estamos relacionados con los demás creyentes piense en términos de la palabra creer como lealtad leal a Dios leal al pueblo de Dios ese es en realidad el significado básico ese tipo de relación que se establece con Dios está resumido en un versículo muy hermoso y conocido del antiguo testamento en el libro de los salmos probablemente el versículo más conocido del libro de los salmos el salmo 23 versículo 1 Jehová es mi pastor nada me faltará otra versión dice porque Jehová es mi pastor tengo todo lo que necesito eso es hermoso porque Jehová es mi pastor tengo todo lo que necesito cuando David dice Jehová es mi pastor no nos está hablando de su creencia doctrinal nos habla como un fundamentalista o un pentecostal o un católico no está recitando un credo él ha declarado una relación Jehová es mi pastor yo le pertenezco a él soy sujeto a él él cuida de mí yo lo conozco personalmente de eso es lo que habla esa es la verdadera fe en su base está esa relación con Dios y no te la completa seguridad que esa seguridad nos puede dar porque Jehová es mi pastor tengo todo lo que necesito nada me faltará si David hubiera agregado algo más después de nada me faltará lo hubiera echado todo a perder si hubiera dicho no me faltará dinero no me faltará comida no me faltará ropa cualquier cosa que hubiera agregado lo hubiera limitado pero dijo nada me faltará y punto se me garantiza que tendré todo lo que necesite de esa relación Jehová es mi pastor eso es lo que los hombres y las mujeres anhelan en nuestra sociedad contemporánea seguridad muchas veces la buscan en los lugares equivocados la verdadera seguridad surgen de esa relación personal con Dios Jehová es mi pastor es fe en Dios fe en su fidelidad esa es la base para acercarnos a Dios nuestra relación con Él es con fe compromiso lealtad fe en su fidelidad nuestro tiempo por hoy ha terminado regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese tema de la fe explicaré cómo la fe nos relaciona con el aspecto invisible y eterno que nos relaciona y eterno